Hola, ¿qué tal? Sabéis, me parece que alguien me está criticando porque voy a bailar el laus en minifalda. Dicen que el laus está anticuado. Dicen que el laus es algo de viejo. Dicen que la minifalda está pasada de moda. Pero a mí que me importa, yo estoy libre. Algo lo que me gusta. Bailo, canto, me río y me visto como quiero. Y a mí, ¿qué me importa? Yo soy Isabela. Baila, 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 Baila. Yo soy Isabela. Baila, Baila, Baila. Baila, yo soy Isabela. Baila, Baila, Baila. Baila, yo soy Isabela. Baila, Baila, Baila. Baila, yo soy Isabela. Baila, 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 Baila. Baila, Baila, Baila. Oh 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 Y a mí que me importa lo que diga la gente Todos me miran Llaman la atención Esa tía está celosa porque su novio no me quita los ojos de encima Entonces baila Baila conmigo Bailamos mientras que no estemos cansados A quién le importa lo que la gente diga Ven aquí y redájate No seas tímido Todo el mundo sigue el ritmo Baila Baila sin vergüenza Yo te ayudo Yo soy Isabela Bela Bela, Bela Bela Yo soy Isabela Bela Bela, Bela Bela Yo soy Isabella Ey, ey Ey, ey